¿Qué tal? Buen día Hoy vamos a hacer algo diferente Vamos a cambiar el housing gasket Del filtro de menos tras Vamos a cambiarlo Vamos a reemplazar el nuevo Vamos a quitar el filtro Vamos a cambiar el filtro Es una Nisa Titan 2006 Siempre tienen un problema Estas del 2004 al 2007 Al 2008 Tienen un problema que siempre tiran el aceite de ahí Cuando se rompe el gas y el de enero tras de aquí Es lo que hace que Que tire todo el aceite Aquí tengo el dado Número 22 A ver si lo ven Ahí está Eso se va a decir que voy a quitar aquí Tengo una placa lista Vamos a dar un ratito que se escurra Ahorita voy a quitar esto de aquí Y vamos a poner el nuevo ¡Papá! 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 vamos a quitar ah 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 ok no lo coge y y el pedazo y y y y ok pueden apreciar cómo está vamos a ver la linterita ok vamos a verlo ok aquí está Está bien quebrado Vamos a limpiar con estos Vamos a dar una buena limpieza 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 Vamos a poner el nuevo Ya le puse aceite Para que no se rompa la limpieza con lo que se seque Vamos a dar la vuelta Vamos a dar una buena limpieza Vamos a dar una buena limpieza Vamos a dar una buena limpieza Vamos a dar una 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 limpieza Ok Ahora es que ya está listo Vamos a dar una limpieza Ok A ver si que ya está Ok pues parece que ya está todo listo puesto Ya tengo el filtro Ya tengo el filtro Y poner todo para atrás Y es todo Fácil Gracias 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 por ver el video.